Boca va a ganar la séptima Libertadores este año. Este año fue tendencia el tema de las casualidades con el Mundial de Argentina, pero se va a repetir esto con Boca y la Libertadores. Arrancamos con que en el 2002 ganó el Mundial una selección sudamericana y al año siguiente Boca ganó la Libertadores. En el 2022 una selección sudamericana volvió a ganar el Mundial. ¿Y el 2023? En el 2007 habían dos paraguayos en el plantel de Boca que ganó la Libertadores. Y este año, 2023, nuevamente hay dos paraguayos en el plantel de Boca. En el 2006 Francia perdió la final del Mundial y Boca ganó la Libertadores al siguiente año. En el 2022 Francia volvió a perder la final del Mundial. También en el 2006 Villarreal llegó a semis de Champions y al siguiente año, ¡pum! En el 2022 Villarreal volvió a llegar a semis de Champions. Y escuchen esta locura, en 2003 Lula asumió como presidente de Brasil y Boca ganó la Libertadores. En 2007 Lula asumió como presidente de Brasil y Boca ganó la Libertadores. En 2023, adivinen qué pasó. Y esta es súper flashera. En el 99, un año antes de que Boca también ganara la Libertadores, vino Nelson de la Rosa, que era el actor más bajo del mundo. Y el año pasado vino Hasbulla, que tiene características similares. Y sí, los dos tenían puesta la casaca de Boquita. ¿Y qué pensás vos? ¿Se llevará a Boca la séptima este año?